Un, dos, tres, cuatro Válgame Dios el fin de nuestro amor Perdona por favor No sé cuál fue aquel error Mas yo no sé qué hacer Pero todo cambió ¿Dónde estuvo el error? Solo sé qué amé, qué amé, qué amé, qué amé Este fue un año muy interesante Y bueno, a partir de que salió este contenido de Guaraní Soul Muchísima gente me llamó diciéndome Uy, no sabía que cantabas Porque bueno, entre las múltiples actividades que hago Me gusta mucho cantar Y esta fue una súper oportunidad de hacer un material Muy bien grabado Que sonó muy bien en un lindo estudio Con una estética cuidada Entonces bueno, digamos que muy agradecida Por este primer año de Guaraní Soul Y muy honrada de haber sido parte de este contenido Eulogia tapia en la puma A la ireta su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular El sauce de tu casa Este tipo de programas es muy muy O son muy importantes Porque bueno, de alguna manera es un espacio Para que los artistas locales puedan manifestarse Expresarse, mostrar lo que hacen Y bueno, cuando está bien cuidada la estética Cuando el sonido está bueno Cuando está bien producido Bueno, se puede mostrar una imagen De lo que hacen los artistas Que está muy muy bueno Que existan espacios como este La cara se le narina Se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene un caballo blanco Le bajan sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una valia morena Y cuando se hunde la noche Es una valia morena Bueno, felicitar muy, muy, muy especialmente A Guarani Soul A Ali Martin Por su conducción A toda la producción Que es maravillosa A Roger Y bueno, desearles muy muy feliz cumpleaños Y que haya muchos muchos años más De Guarani Soul Así que Que los cumplas Feliz Carnavaleando Enseñe lo que sos Enseñe lo que sos Enseñe lo que sos Enseñe lo que sos Encende lo que soy